Muy bien, una pregunta polémica. Roger Vidal, Miguel Trauco es el mejor lateral izquierdo de los últimos 20 años, muy por encima de Juan Vargas, dice. ¿Ustedes coinciden? No coincido, no coincido. No, no coincido, pero me parece que es que son muy distintos. El Loco Vargas o Juan Manuel Vargas tenía potencia más que Vargas. Vargas. Juan Manuel Vargas, sin duda. Y ojo que los dos son de la UBA, como para que nadie diga no. Los dos son de la UBA, para mí mejor era Vargas, sino que era una explotosa condición. Vargas fue noticia en Europa. Y cuando mejor estaba era pretendido por muy buenos equipos y todavía en tiempos de Marcarian en la selección, el mismo Marcarian decía. No sé cómo hacerle entender que se enfoque en su carrera profesional. No, y además que Vargas se mantuvo varios años. Vargas se mantuvo varios años en Europa. Trauco recién ha ido a Francia hace poco, ¿no? Ahora, sí, pero lo que pasa es que están, digamos, la diferencia la están haciendo con que Trauco llegó a clasificar con Perú al Mundial y Vargas no. Siempre para la afición, el Mundial es el gran termómetro que regula todo. Y yo no creo que sea así. Y algo más, Vargas en todos los equipos en Europa, donde estuvo y en Argentina también, fue titular indiscutible en todos, salvo ya en su etapa cuando ya lo regresaron. Pero él, en Génova, en el Fiorentina, en el Catania, era titular indiscutible. Y además eso llamaba la atención, porque era realmente potente, era un jugador potente. Ya no se ven muchos de ese tipo de laterales, ¿no? Hoy en día. Quizá la diferencia que admite siquiera una comparación está en el grado profesional. Trauco parece ser un mucho mejor profesional que Juan Manuel Vargas. Yo voy a opinar desde lo que sé. Vargas lo he visto bien hasta cierto momento, que se relajó. Pero llegó a un nivel y se mantuvo. ¿Cuánto tiempo tuvo Vargas en Europa? Por eso estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo tuvo Vargas en Europa? Si son comparables es porque Vargas no creció más. Y Trauco sí, a partir del profesionalismo de uno y el regular profesionalismo del otro. Hay cosas que la gente se olvida. O sea, para Gareca, cuando llegó su titular era Vargas. En la Copa América de Chile, el titular era Vargas. Sí, hasta Venezuela. Coincide con su salida con el Betis. Y desde marzo de 2016, que juega con Venezuela en Lima, lo dejó de llamar. Y justo ahí lo llamó Trauco, rechazó a Centenario. Y Vargas también ya regresó a la U, ya su carrera no fue igual. Pero incluso para el mismo Gareca, en sus inicios, el titular era Vargas.